Están invitados a que nos acompañen el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. Conozca más de la iglesia. Con nuestro tema Conversación, El Propósito de la Iglesia, tenemos un invitado de Mendoza, Argentina, el pastor Gustavo Funes, vía Skype. Los animo y los invito, amigos y hermanos, a compartir este buen programa que ciertamente será de gran bendición para tu vida. No se lo pierdan el propósito de la iglesia, el rol y el papel de la iglesia en este tiempo. Ahí los esperamos.